Los adultos mayores que todavía no tengan su tarjeta del Banco del Bienestar deben acudir a solicitarla ya que no se harán más dispersiones de recursos con orden de pago ni en mesa, aunque recibirán el dinero de la pensión para el bienestar del adulto mayor hasta enero. Este mes hubo adultos mayores, principalmente de las comunidades rurales, que no recibieron su pago porque cobraban en mesa o con orden de pago y debido a que ya no se entregara el recurso por ese medio, lo recibirán hasta un mes después que hagan el cambio a la banca federal, por lo que se recomienda que acudan al CUMDES y Obregón o al Centro de Atención en su comunidad. Personal de la Secretaría del Bienestar informó que el cambio debe hacerse porque se busca que todos los beneficiarios de los programas federales cobren por medio del banco y se estuvo anunciando previamente. Actualmente ya se tienen más de 40.000 adultos mayores inscritos a la banca federal y son alrededor de 1.000 los que están pendientes, por lo que se hizo el llamado a que acudan con su identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, CURP certificada, acta de nacimiento y teléfono de contacto original y dos copias. También se están inscribiendo los adultos mayores que cumplan 65 años entre noviembre del 2023 y junio del 2024 y tienen hasta el 23 de diciembre para hacerlo en el CUMDES y Obregón de las 10 a las 16 horas. Para Sonora Diario informó Francisco Miljárez.